¿Qué culpa tienen nuestros hermanos cubanos que no le guste a una potencia el que decidan actuar de manera soberana? Esta es la pregunta que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, realizó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional. Y es que, año tras año, la ONU condena casi de manera unánime el bloqueo que Washington impone a la isla, sin que esto se traduzca en bienestar para Cuba y su gente. Sin embargo, el mandatario azteca ha prometido encabezar un movimiento que presione al imperio para acabar con tan obsoleto artilugio legal. Los detalles a continuación. Resistencia, dignidad y solidaridad. Estas palabras nos llevan directo a Cuba, la mayor de las Antillas, que buscando su propio camino a través de una revolución, se topó con la muralla estadounidense que pretendió derrumbar en meses lo que lleva más de 60 años en pie. Cuba solía ser el patio de juegos del imperio, casinos, playas, recreación barata. Pero el tiempo del nacimiento de la isla rebelde, de la mano de Fidel Castro y Ernesto Che Guevara, entre otros, que se dejaron caer desde México para tomar el poder y entregárselo al pueblo, fue el tiempo en que Washington se dispuso a evitar su éxito a toda costa. Como pasó con el comandante venezolano Hugo Chávez, la potencia neoliberal asumió que eventualmente estarían de su lado, y al ver que no era posible lograr semejante proeza, sacó los dientes para devorarlo. Pero en ambos ejemplos, el poder de la convicción pudo más que el poder del dinero. «Vamos a continuar demandando que se elimine el bloqueo a Cuba, que es inhumano», así lo expresó el presidente de México López Obrador durante la visita de su homólogo de Cuba, Miguel Díaz Canel, en la ciudad de Campeche. El mandatario azteca le hizo saber a Cuba que Latinoamérica y gran parte del mundo están cansados de ver cómo Washington hace de las suyas impunemente desde que el presidente John F. Kennedy firmara el bloqueo total a la isla en 1962. Con este tema, así como el del exterminio del pueblo que ahora es el miembro 194 de la ONU, la organización ha demostrado su más grande incapacidad, convirtiéndose en un foro de quejas que no toma acción, especialmente en temas de relevancia internacional. Es por esta razón que AMLO ha hecho hincapié en la necesidad de encabezar un movimiento que vaya más allá de la retórica, las condenas anuales y las votaciones aplastantes a favor de Cuba que se dan en las Naciones Unidas, convirtiendo las palabras en una realidad palpable. «Yo ofrezco al presidente Miguel Díaz Canel que México va a encabezar un movimiento más activo», aseguró el líder del partido Morena, que espera que con esto se consolide la unión de todos los países en torno a Cuba y se defienda la independencia y la soberanía de la isla frente al hegemón. Durante su discurso, realizado en la ciudad que se ubica frente al Golfo de México, López Obrador se mostró indignado por el trato que la isla caribeña recibe como país extremista, siendo colocado en la lista negra por esto, lo cual afecta sobremanera su economía. Este trato de país extremista no es solo mediático, sino que supone la prohibición de enviar a la isla alimentos y medicinas para aliviar al ciudadano de a pie. Y así pretende ayudar a las supuestas víctimas civiles del gobierno cubano, como lo hace con Venezuela y Siria. «Al contrario, es un pueblo y un gobierno profundamente humano. ¡Que viva el pueblo digno de Cuba!», así exclamó el tepe titaneco, quien a pesar de llevar la fiesta en paz con sus socios al norte del río Bravo, no olvida la misión para la que fue electo como político de izquierda, latinoamericano y solidario con los pueblos hermanos». Muy a pesar de la imagen que Washington ha querido vender al mundo sobre Cuba como una isla miserable con un gobierno tiránico al que no le tiembla el pulso para eliminar adversarios y con líderes de la revolución como Fidel Castro, que trataron de demonizar toda su vida y no pudieron, hoy Latinoamérica es más empática que nunca con su derecho a decidir su propio rumbo. El derecho de vivir en paz, como lo cantaba el chileno Víctor Jara cuando su país se convertía en el primero en tener un presidente socialista democráticamente electo en Latinoamérica y quien fue víctima del Pinochet de 1973, militar protegido por los mismos que asfixian a la isla desde hace más de 60 años. «Es una ofensa a la Estatua de la Libertad, es una ofensa a las dignidades humanas», así exclamó el presidente de México durante su conferencia de prensa del 13 de febrero en el Palacio Nacional, en la que le dedicó palabras a la Habana y duras críticas a Washington. Esto en relación a las consecuencias de la denominación de extremista a la mayor de las Antillas, que también prohíbe el envío de ayuda a tantos cubanos que viven en el país de las barras y las estrellas a sus familias y afecta a instituciones y embajadas que ni siquiera pueden abrir una cuenta bancaria por este motivo. Durante la reunión con los medios, AMLO aseguró que solo se trata de un tema de conveniencia, de un tema electoral, pues muchos candidatos latino-estadounidenses ganan más apoyo político a medida que condenan al gobierno cubano, estrategia que a su vez les genera enormes dividendos. Lo cierto es que no se puede acusar con elementos, con pruebas, de promover el extremismo al contrario, puntualizó el presidente mexicano que sabe, como la mayoría, que estas etiquetas son utilizadas por el imperio para armar los equipos de su ajedrez en los que sólo hay dos bandos, aliados y contrarios. En este contexto, el líder latinoamericano lo expresa de la siguiente manera. Cuba ha ayudado a la pacificación de otros países, pero se le señala así por pura carga ideológica, interesada, pura política electorera o para obtener otras concesiones. Para muestra, un botón. Pues el arribo de más de 500 médicos cubanos a un México ávido de atención sanitaria para los más desposeídos revela que la solidaridad en cuestión de valores y no de dinero, lo que provocó el agradecimiento más sincero del mandatario a la isla heredera del pensamiento guevarista. Esta es la motivación que ha colocado a AMLO a la cabeza de un movimiento que busca liberar a Cuba de una enorme cantidad de sanciones que le han valido tan solo bajo el gobierno de Joe Biden en sus primeros 14 meses, pérdidas por 15 millones de dólares diarios. Esto significa que las enormes pérdidas totalizaban para octubre del año pasado 154.217 millones de dólares desde 1960 a precios corrientes. Sin embargo, si se toma en cuenta la depreciación del dólar frente al oro, el monto alcanzó 1.391.500 millones de dólares para ese momento. Así lo expresó el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, quien apuntó con preocupación lo siguiente. La inclusión de Cuba en la lista de países patrocinadores del extremismo es financieramente letal. Las razones las explica con estas palabras. Se refleja en las transacciones financieras. En el envío de remesas eleva gravemente el riesgo país, por lo que se debe pagar entre un tercio o el doble más por las mercancías. Las palabras del funcionario dejan en evidencia la relevancia de la postura de la Azteca, que se trazó como meta persuadir al gobierno estadounidense de abandonar su postura imperialista y grotesca en contra de la isla que los deja tan mal parados. En un mundo que se abre a la multipolaridad y la tolerancia, tan desconocida por la Casa Blanca. ¿Volarán los cerdos esta vez? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.